I will survive, for as long as I know how to love, I know I'll stay alive, I've got all my luck. Me hiciste, me no hiciste, mami un ángel, y me hizo llorar. Mami, me hiciste, mami no hiciste, la forma de afrontar lo que me hace mal. Mami un suspiro, mami el ángel, me leñeciendo, me encuentran paz. Y me reconoce que en Cristo les abre, a re re re. Siente en verdad, viviendo de amor, que hay los que solo aguantan para ser escuchados. Y cuando él llega sienten más amor. Mami, me hiciste, mami no hiciste, la forma de afrontar lo que me hace mal. Mami un suspiro, mami el ángel, me leñeciendo, me encuentran paz. Mami un teatro, mami el ángel, me enfer personnel que estaba con الف foria. Mami un sambato, me encuentran paz. Mami un gust, me encuentran paz. Mami un excusórum nessa sienten. Gracias por ver el video.